Ante la llegada de la Semana Mayor a Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ampliará la cobertura y las jornadas de limpieza en las playas públicas del país, con el objetivo de que los visitantes encuentren los sitios limpios de desechos. El programa Playas Limpias será presentado oficialmente este 1 de abril en la playa del pueblo, en Santa Elena, Flores Petén, específicamente en cercanías al lago Petén Itzá. Estamos impactando las 22 playas en los nueve departamentos de nuestro país y creemos que este año no va a ser la diferencia. Y el mensaje siempre es el mismo para los queridos guatemaltecos, les estamos entregando las playas libres de basura, esperamos que no las devuelvan de la misma manera al concluir el feriado. Este proyecto contempla realizar jornadas en conjunto con los gobiernos locales en las playas y cuerpos de agua en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Escuintla, Xuchitepeques, Retaluleu, San Marcos, Sololá, Izabal y Petén. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.